La realidad es que lo que vemos a nivel nacional incluso es que el consumidor está ávido de comprar online y el mercado se desarrolla en la medida que la oferta se desarrolla, con lo cual vemos una gran oportunidad. El comercio electrónico viene creciendo a un ritmo de 50-60% por año en pesos, pero además si lo medimos en cantidad de transacciones o pedidos, crece alrededor del 20%. Y esto es porque la gente está empezando a comprar categorías cada vez más recurrentes. Antes internet solo se utilizaba para comprar un pasaje de turismo o electrónica y hoy la gente lo usa para pedir comida, para comprar en supermercados, para comprar un ticket de un cine y esta habitualidad es la que genera que el comercio electrónico crezca. Gustavo, ¿la gente le va a sacar los miedos? ¿Era un miedos que tenía? Sí, cuando miramos por ahí los estudios de hace 5 o 6 años, el principal temor que había era poner la tarjeta de crédito en internet. Hoy la realidad es que ese problema no existe. Mejor dicho, hay una pequeña porción que todavía tiene ciertos resquemores, pero una vez que se animan a comprar y les va bien, terminan comprando y empiezan a comprar en más rubros. ¿Cuál es el porcentaje de utilización? Si lo miramos en términos de comercio total, está alrededor del 2-3%. Si lo miramos en algunas categorías, como puede ser turismo, puede estar más cerca del 50%. Y después en categorías como electro, indumentaria, aquellas empresas que lo hacen muy bien, digamos, están entre el 10 y el 15% de participación. ¿Qué es lo que tiene que entender el comerciante a la hora de vender por internet? El primer punto, creo que entender, y que es un poco lo que vamos a ver esta tarde en el evento, es que el consumidor se corrió. El consumidor, el proceso de compra de un consumidor ya no arranca cuando llega al negocio, sino que arranca mucho antes, arranca viendo digitalmente, vamos averiguando sobre los productos, sus características. Entonces, el primer punto es estar presente en ese momento, es decir, tener presencia digital, tener tu negocio en los buscadores. Muchas de estas herramientas son gratis, lo único que tiene que hacer uno es geolocalizarlo y poner información sobre el negocio, horarios de apertura. O sea, ahí ya empieza a participar de esta nueva forma de compra del consumidor actual. Y después existen distintas herramientas que pueden ser desde vender a través de lo que se llaman marketplaces, o estos sitios de compra y venta, hasta desarrollar sitios propios, o incluso participar de estos sitios de compra y venta a nivel regional o global. Hablando de costos, Gustavo, ¿cómo quedan los costos a partir de todo esto? Bueno, hay una fantasía de que Internet tiene menos costos, ¿no? Digamos, de que uno con Internet no tiene que pagar el local a la calle, la luz, los gastos. La realidad es que eso pasa cuando uno hace una operación ya 100% online. En el medio hay que ir articulando y aprovechando los costos. Es decir, alguien que tiene locales físicos tiene la oportunidad de tener la mercadería ya muy cerca del cliente. Entonces, convertirse en punto de retiro, en poder, es decir, comprarlo online y retirarlo dentro de dos horas, si no lo tenés que esperar 24, 48 horas. De hecho, vemos casos a nivel nacional, como por ejemplo, la empresa Dabra que compró Netchus. Y a nivel global vemos que un Amazon compra una cadena de supermercados, con lo cual hay un valor grande en el punto de venta físico y hay un mayor valor cuando se potencian lo físico y lo online. En la parte de trabajo, ¿hay un peligro por verle a los trabajadores? Hay una preocupación, que es lógica, se viene algo nuevo, una manera de ofrecer y de comprar y bueno, la caída de puestos de trabajo. Sí, hay una transformación de puestos de trabajo que obviamente requieren el desarrollo de habilidades. En Estados Unidos, un estudio muestra que los puestos de trabajo que se generaron en los centros de distribución y los depósitos equivalen a los que por ahí se perdieron en el mostrador, digamos. Pero desde ya lo que implica es una transformación y un desafío para todo el ámbito público y privado en capacitar a su gente, capacitar a los jóvenes y a los trabajadores actuales en el manejo de herramientas y en el uso de estas tecnologías que de nuevo acompañen una realidad que es el nuevo consumidor que tiene una manera de comprar distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Cómo toma la CASE las nuevas normas que sacó la FIM hace dos días del control justamente de las ventas online? La CASE tiene un objetivo de desarrollar el comercio electrónico dentro del marco legal que corresponda, el tributario. Obviamente hay cosas que favorecen el desarrollo del comercio electrónico, como ocurre en el comercio, y cosas que por ahí lo traban un poco más. Pero la realidad es que vivimos dentro de un país donde tiene determinadas reglas y tenemos que cumplirlas. Y la CASE tiene un objetivo de que el comercio electrónico se haga dentro de esa regla de juego. O sea, ¿conciera un objetivo esto de que empiecen a controlar quien tenga más de 10 ventas? Creemos que al final del día es comercio, entonces, y una de las virtudes que tiene el comercio electrónico es que al hacerse todo con el 90% con tarjeta de crédito débito, ayuda a formalizar la economía. ¡Gracias!